GenteRD.com, viva expresión de tu mi caridad. Todo bien, Robert, aquí, tú sabes, tirando el pleito. Siempre hay una lucha. Positivo, contento, contento porque de esta situación que estamos viviendo, pues yo le he sacado el lado positivo, tú sabes. He conocido más a mi niña, más pequeña. Todos los días salen con una cosa nueva y eso, yo creo que eso me lo estaba perdiendo antes de la pandemia. En un momento dije como que el mundo está en luto, yo no voy a bregar con esto de música, no voy a escuchar ningún trabajo durante mi tiempo. Lo que pasa es que yo no vendo plátano, no tengo un dealer, no tengo un colmado ni nada, yo lo que hago es música. Y hablaba con un colega de ustedes hace varios días y le planteaba mi situación y él me dijo, pero no, da música que en este momento lo que se necesita es esto, que la gente con música, pues se le aleja un poco el pánico. Y era yo que tenía frisado todo, hablé con la compañía, con Majinba y eligieron la medianoche de este 17, del 16 para esta producción que llega por título Casa Nostra. ¿Qué es Casa Nostra? ¿Por qué? Casa Nostra, buenísima pregunta porque hay personas que me están corrigiendo. Ella, no, es cosa nuestra y yo en realidad, cosa nuestra es como se le llama a las familias de la mafia que nacen en Siciliana. Es Siciliana. Es Siciliana, es Siciliana, el Tarián. Pero yo no soy mafioso, yo quise decir, como el disco sale en medio de esta situación que nos obliga a quedarnos en casa, yo dije, bueno, pues, ¿cómo le pongo al disco desde mi casa? Ah, pero también el disco es de rap y hace mucho que yo no estoy haciendo rap y los fanáticos piden que yo haga rap y el rap es donde empieza mi historia. Pues yo me siento rapeando como si estuviera en casa, pues yo dije, nuestra casa. Y refiriéndome al hip hop y al rap, entonces después dije, oh, Casa Nostra, porque precisamente me encontraba, estaba en lo que buscaba el nombre, pues me tiré la trilogía de Godfather y ahí dije, bueno, pues ya lo voy a dejar así y sé que voy a, voy a lograr que gente me hagan la pregunta o me quieran corregir lo que más saben de, de, de todo a través de la red. Y así nació el nombre de Casa, Casa Nostra, que es como nuestra casa, el rap. ¿Qué tema que tú tocas ahí? ¿Cuál es el que más tú te enfocaste y el que más promoción tú quieres darle dentro del disco? Yo no, yo no elegí una canción para promoverla. Sí, dije, bueno, que el, que sea el público que decida cuál, qué canciones que se le debe hacer más, más coro. Pero hay una, hay una en especial que es impotencia, impotencia, pues es bien cortica, pero lo que dice bien, bien, pues el de corte social también. Y esa me gustaría, aunque yo sé que, que como nada en contra de la corriente, porque esos temas no, no le gusta a la radio tocarlo. Pero esa me, me gusta bastante. Bien, bien. Y la que pueden entrar a la radio, pues obviamente está, no estás bien, que es un tema de un, de que pocas veces se ve a un hombre en estos tiempos, y más del género urbano, es admitir que a una mujer le fue mejor después que ya no, que él no esté en su vida. O sea, el, 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 el yoísmo y el, el machismo y la vaina que impera en el, en la sociedad, y más en nuestro género, pues no, como que no le, no nos permite a algunos en sí hablar de eso, de que una tipa cuando nos dejó, pues se, se puso mejor. Y yo toco este, yo toco ese tema, se llama No Estás Bien, y me gusta bastante también eso. ¿Qué pasaba por aquí? ¿Todo bien? Yes, a mil. Mira, Vaquero, tú decías en una entrevista que dice a Diario Libre, que la iniciativa de este disco en particular responde a que el público tú le estaba pidiendo que hicieras algo de nuevo en hip hop, pero tú como Vaquero, también sentías su fuerza en su género. El hip hop siempre ha sido mi pasión, lo que pasa es que esas canciones de fusión, que hice, que gustaron tanto, que me, que me, que me hicieron, que quedarme por un, por un largo tiempo en, en esa línea. Y tengo que ser honesto, esa línea se convirtió como en mi oficio, en lo que me genera el pan para llevarle a mis muchachos, que son muchos, y no podía soltarlo así, pero siempre, siempre pensando en la posibilidad de hacer un disco completo. Fíjate, en este tiempo de coronavirus hay muchas figuras que, bueno, diferentes acciones, cada quien lo ha tomado a su modo, ya sea recogiéndose para reflexionar, otros ayudando, otros pasando tiempo con sus familiares. Te pongo dos ejemplos de dos artistas, colegas tuyos, uno es el cantante Don Miguel, lo que ha tomado una acción criticada por muchos. Quiero saber tu opinión respecto a eso, y también respecto a lo que ha hecho Meli Mel, que también ha tomado una posición diferente a él. En esos casos específicos, ¿cuál es tu opinión? Meli Mel desde siempre ha tenido mi respeto, no sé, veo a una mujer que le preocupa mucho, por la que atravesa el país. En cuanto a lo de Miguel, pues yo no sé, yo no lo haría, yo no lo haría, en realidad yo no me atrevería, pero tampoco voy a satanizarlo ni lo voy a tirar por el suelo, a lo mejor Miguel pensó que esa era una muy buena estrategia para sacarle el pánico a la gente de la cabeza, el miedo, y entendía que haciendo este tipo de cosas, pues él lo iba a lograr. Yo no lo voy a criticar porque yo tengo fácil acceso, igual mis hijos mayores tienen fácil acceso a navegar en internet y hay un montón de páginas que no se necesitan ni membresía ni nada para tú ver ese tipo de contenido. ¿Va a haber algún trabajo audiovisual? Ya que está muy de moda también algunos artistas internacionales haciendo videos de sus canciones desde su misma casa. Esa gente tiene la funda y tiene un equipo grandísimo, tiene una disquera. Es que de un celular, pero yo veo como una calidad ahí que yo no entiendo. Eso es cotorra de borracho, eso no es lo loco, eso es bien producido y de todo. Yo no, yo tengo que estar haciendo tarima todavía. Esa gente tiene a Sony, tiene Universal. Pues sería interesante que Beethoven nos hable un poquito sobre esa experiencia de trabajar contigo. Si es la primera vez y ya había trabajado anteriormente. ¿Y cuál es el tema que trabajó Beethoven? Señor, tiene la palabra. Yo tengo que estar cerrado. Habla Beethoven, habla. Me escuchan todos. Sí, ahora sí. Nada, quiero saludar y decirle que Dios le bendiga a todos allá en sus hogares donde estén. Y de verdad deseo que todos se cuiden mucho y Dios me lo bendiga a todos. Todo lo que necesiten lo tengan ahí. Entonces, me tomen acá. Bueno, tengo dos temas del álbum. Sí, voy a pasar y se me va. Impotencia. Impotencia, sí. La experiencia de trabajar en este álbum fue algo mucho duro. Fue algo que fluyó, por ejemplo, los temas que yo hice con Manuel. Por ejemplo, eso fue algo muy espontáneo y muy bonito. Hay uno de los temas que me puso muy emocionado, me puso muy fuerte. Y fue el tema que se llama Voy a pasar, que trabajamos por nota de voz. Eso lo trabajamos Manuel en su casa y yo aquí. Por audios en el celular. Y yo dije, guau, esto es un tema que va a salir en un álbum y algo emocionante y grande para mí. Porque es un honor trabajar con Manuel es algo que increíblemente he hecho una química muy fuerte con él y le doy gracias a Dios por eso. Le estaba diciendo a él que me siento muy agradecido por él darme la oportunidad de trabajar en su álbum y en muchas de sus canciones que han salido como sencillo, como Varón y el problema. Que el Varón es un rap y el problema es un rap y Varón es un dancehall afrobeat, más o menos. Y de verdad me sentí muy contento al trabajar ese tema que fue por nota de voz. Y él tuvo unas estrategias ahí para grabar, pero fue algo muy chulo, de verdad. Y disfruté ese momento al trabajar ese tema. Yo quería hablar de esa parte, yo quería hablar, pero ya te me fui talante porque para mí fue una experiencia también única. Pero lo que se quería era conseguir un sonido, un sonido, yo dije, yo quiero crear un, que en esta canción es un sonido totalmente diferente. Y lo logramos, la canción es muy chévere, se titula Voy a pasar y trata sobre una situación que hace un tiempo viví en donde me vi que ni siquiera mi familia estaba como apoyándome. Y me recibí a poca llamada y de eso quise hacer una canción. Una vivencia. Exactamente. Me gustaría saber, ¿quiénes más trabajaron contigo en este, aparte de Beethoven, quiénes más trabajaron contigo en este álbum? ¿Quiénes producen contigo? Buenísimo, bueno, Ghetto, Ghetto, Ghetto tiene ya trabajando contigo, Villano Sam, que esta vez le tocó soltar el micrófono y agarrar los programas y todo lo que él usa para crear música. Es Piquila, que es un productor de rap que está radicado en los Estados Unidos, pero trabaja más para los raperos no tanto latinos. Y en algunos temas como coproductores estuvo Cairo, un joven talento también de aquí, de Santo Lomé. ¿Mucha gente trabaja contigo? Sí, sí, bastante. Como te decía, queríamos lograr un sonido distinto a lo que ya está establecido en la música urbana latina. Hola, hola Paquero. Sí, Bianca Mel. Bianca Mel y Ciden de Telenoticias de Arte y Medio, un placer. Es mío. Mira, una pregunta, ¿qué tiempo te tomó armar entonces esta producción y cuántas canciones fueron compuestas en este periodo de confinamiento? Solamente una canción se escribió en este tiempo, pero cuando decís que hay una que lleva por título Yo lo mato, esa tiene 10 años que se grabó. Juan fue 10 años que se grabó y estaba en el estudio. Hay otras que tienen 6 años, tienen 7, otras que tienen, qué sé yo, 5 meses. Pero todas estaban ahí, no, no. Algunas, bueno, hubieron 3 canciones que yo las remezclé y las saqué porque no estaban en tienda digital. Y me daba pena que son canciones buenas y que la gente no pudiera como penelas y eso. Pero así fue que, así fue, el proceso no fue tan difícil porque ya las canciones estaban. Ok. Lo que yo me dijo que fue un poquito más complicado era elegir qué canción iba a componer este álbum. Porque yo trabajo mucho. Yo ya presenté este álbum a las 12 de la medianoche. Y ya hoy estaba componiendo la primera canción de un próximo álbum. Tengo en mente hacer un álbum bien conceptual y empecé a escribir desde ya. Creo que los artistas cuando trabajan en una producción discográfica la llevan al momento actual en términos de música, en términos de letra. ¿Tú no temes que esas canciones que se hayan grabado hace 6 años, 7 años, de alguna manera no estén actualizadas a este tiempo? Creo, creo que la gloria sea de Dios todo el tiempo. Ha sido algo increíble. Cuando tú tengas el chance de escuchar la producción. Lo que sí te advierto, mi querido Aybal, es que hay algunas canciones que están subidas de tono. Ahora, la modestia parte, son unos, unos, dos, uno, dos, tres, San Antonio, que se pueden escuchar en familia. Ok. San Antonio en familia. No son tan fuertes. En familia de tragos, quizás. Jaquero, si te animas en estos días de cuarentena, que vemos que se ha extendido, podríamos verte en algún live, podrías tú quizás hacerlo, la gente te lo está pidiendo. Sí, pero no, esa es la parte que todavía no me he decidido, la he pensado tanto. Eh, de hecho, no, no, no sé, no sé en verdad. No sé, puede, puede que sí, puede que no, pero, pero lo he pensado. Va a quedar el carajo. Y lo hago. Yo no quería tener una oferta, vaquero, para la semana próxima. Viva, 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 viva.